Hola chicos, muy buenas tardes ¿Cómo se encuentran? Qué rico nuevamente volverlos a saludar y encontrarme con ustedes en esta clase de Biología Entonces el tema que tenemos para hoy chicos es el tema del sistema endocrin Bien, dentro de diferentes sistemas que hemos estudiado hasta el momento el sistema endocrino, mejor dicho es un sistema que es columna vertebral para el funcionamiento de muchas funciones vitales de nuestro cuerpo Bien, pero cuando hablamos del sistema endocrino ¿A qué hace referencia? Entonces el sistema endocrino hace referencia a órganos, glándulas, tejidos ¿Cierto? Que secretan unos fluidos llamados hormonas Es decir, que el sistema endocrino está relacionado con las hormonas Es a través del sistema endocrino donde se liberan las hormonas ¿Y quiénes liberan las hormonas? Las glándulas Recuerden que ya hemos dicho De que una glándula es un órgano El cual Libera unos fluidos ¿Cierto? Llamados ¿Qué? Hormonas Hormonas Muy bien Entonces Después que hemos Definido O mirado la La función del sistema endocrino Entonces el sistema endocrino Está formado por Glándulas endocrinas y exocrinas Las endocrinas Son las que Liberan la gran cantidad de hormonas A través del Torrente sanguíneo Bien Dentro de estas glándulas endocrinas Vamos a hablar de las principales Entonces estamos de la hipófisis ¿Pero qué es la hipófisis? Chicos, la hipófisis Es una glándula Que tiene el tamaño de De un garbanzo Y se encuentra en El cerebro En la base del cerebro Se encuentra Esta hipófisis Que también la conocemos Con el nombre de Pituitaria Y también se le conoce Con el nombre de Glándula maestra ¿Por qué se llama Glándula maestra? Porque ella Libera una gran cantidad De hormonas De hormonas Fundamentales Para el organismo Entonces la hipófisis Produce Vamos a hablar aquí De estas cuatro hormonas La vasopresina La vasopresina También se le conoce Con el nombre de Hormona antidiureal Y esta hormona ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la función Trascendental De esta hormona? Chicos Porque la vasopresina Es la responsable ¿Cierto? De la reabsorción Del agua En nuestro organismo Bien La oxitocina La oxitocina Es una hormona También supremamente Importante Para los procesos Una Porque es la que permite Contraer Y dilatar La pared del cuello uterino Durante el parto Pero también La oxitocina Participa En la En la Secreción ¿Cierto? De Leche materna O inyección ¿Cierto? Salida de leche materna A través de las glándulas mamarias Bien Otra hormona Es la La HC O hormona Del crecimiento También conocida Con el nombre De somatotropina Somatotropina La hormona Somatotropina Es fundamental La importante Porque ella es la que Regula El crecimiento De la parte Osea Y muscular Recordemos que Esta hormona Está activa En la mujer Hasta los 19 años Y de El hombre Hasta los 21 años Hasta esa edad Ella está activa Es decir Es decir Que nuestro cuerpo Puede sufrir Erongación Crecimiento Hasta ahí Cuando hay problemas De la hormona Somatotropina Entonces se producen Dos Dos patologías Lo que es El enanismo Y el higantismo El enanismo Es cuando La hipófisis No está secretando La cantidad De suficiente De esta hormona Y entonces El individuo No alcanza Más de De 90 centímetros No llega al metro Entonces a esa patología Se llama enanismo Y lo contrario Es cuando La somatotropina Si es una mujer Después de los 19 años Sigue secretando Y sigue activa Sigue activa Tanto el hombre Como la mujer Y entonces Empieza a tener Un crecimiento Exagerado De la parte ósea Y muscular Y a eso se le llama Recibe el nombre De higantismo Bien Después tenemos La hormona tiroides La hormona tiroides Es una hormona Que es importante Porque ella Regula el metabolismo Regula nuestro metabolismo Pero las personas Que tienen problemas En la tiroides También También tienen dificultades Tienen dificultades En lo que es la parte Del estado El estado anímico También Esta hormona Regula La sensibilidad Al frío Y al calor Bien Seguimos Ahora vamos a hablar De la tiroides La tiroides Es una glándula Secreta Secreta Dos hormonas La tiroxina Y la calcitocina La calcitocina Es una hormona Importante Porque Regula los niveles De fósforo Y calcio En el organismo Y la tiroides La tiroides Es una hormona Que Es fundamental En el metabolismo Ni en el metabolismo Del individuo Cierto En como las células Activan la energía Cierto O toman esa energía Bien De ahí que hablamos De que hay metabolismo Lento Medianos Altos Otra Glándula Es la paratiroide La cual produce La PTH O paratormona Esta hormona Paratormona Es fundamental Es importante Porque Al igual que La calcitocina Ayuda a mantener Los niveles De calcio Y fósforo Equilibrados En el organismo Otra glándula Endocrina Es el timo Y el timo Produce los linfocitos Recordemos Que los linfocitos Es un tipo Es un tipo De células Muy importante Cuya función Principal Es Actuar como defensa Ante organismos Extraños O patoen Y aquí dentro El linfocito Hay una clasificación Como son Los Vasófilos Eosinófilos Neutrófilos Y están Los linfocitos T Listo Otra Otra glándula Es el páncreas El páncreas Liberar Liberar Dos tipos De hormonas La insulina Y el glucagón Recordemos Que la insulina Es la hormona Que nos mantiene El equilibrio Que del azúcar En la sangre Y el glucagón Y la insulina Se produce En los En los Inglotes De largen Hams Cierto En los Inglotes Beta De largen Hams Mientras que el glucagón Se produce También en el páncreas Y en los Inglotes Alfa Son dos hormonas Que están en Contraposición Si la persona Tiene Hipoglicemia Es decir Los niveles de azúcar Por debajo Entonces De una Se activa La hormona Glucagón Entonces El glucagón Lo que hace es que Aumenta los niveles De azúcar En la sangre Para estabilizar Entonces Son dos células Que son Que son Antagónicas La insulina Y el glucagón Bien Y seguimos Dentro de las gónadas Cuando hablamos de gónadas Recuerden que las gónadas Son Para la mujer Los ovarios Y para nosotros Los hombres Son los testículos Entonces En este tipo De glándula Se produce Se produce En el caso De los hombres La testosterona Que es una hormona Fundamental Y importante Sobre todo Cuando se está pasando De la pubertad Porque Es la responsable De manifestar Los caracteres Sexuales Masculinos Cuál es La aparición De las velocidades En la parte axilar En la parte pélvica En el rostro En sanchamiento De los hombros Cierto De las De los De los músculos Del pecho Y de todas las características Sexuales masculinas De un hombre Bien La otra La otra gónada En este caso El ovario Produce Dos hormonas El estrógeno Y la Proesterona La proesterona Bien Los Estrógenos Son hormonas Fundamentales Porque Ellas También participan En En lo que son Las características O los caracteres Sexuales Femeninos En la mujer Y ayudan Oye Ayudan Al engrosamiento Del endometrio Recuerden que el endometrio Es la capa interna Del útero Entonces cuando la mujer Quede en gestación Entonces el endometrio Se engrosa Cierto Gracias a la ayuda De los estrógenos Se engrosa Y se adhiere Para proteger Cierto A ese nuevo ser Que se está A ese embrión A ese embrión Que se va a convertir en feto Que se está desarrollando Dentro del cuello uterino La proesterona También es fundamental Los caracteres El ensanchamiento De las piernas En la mujer De las glándulas mamarias De la aparición De las biosidades De las biosidades En la región pélvica Y en la región axilar Bien También participa En el ciclo menstrual Bien Veamos acá Dentro de las Otras glándulas Endocrinas Entonces tenemos La placenta La mucosa elástica Y los riñones La placenta La placenta Es Es fundamental Porque Gracias a ella Gracias a ellas El El embrión El feto Puede Intercambiar Puede Recibir Los nutrientes Es donde Se realiza Se realiza El intercambio De gases Cierto Y protege Al embrión Durante todo El embarazo Y la mucosa Gástica Es la que Protege La parte interna Del Estómago Cierto De los Jugos O Áseos Gásticos Y los riñones Ayudan A eliminar Las sustancias Sustancias Y liberar Las sustancias De desechos Bien chicos Entonces Esto Fue lo Referente A lo que Es la parte De El Sistema Endocrino Pero el día De hoy El tema Es muy Interesante Y lo estaremos Profundizando En El del Complementario Y la prueba En casa Chicos Espero que Les ha gustado La clase Chao